¿Ha sido usted despedido de su trabajo debido a que usted es inmigrante y solo tiene un permiso de trabajo para demostrar su elegibilidad a trabajar o porque usted quizás se le haya expirado el permiso de trabajo pero todavía está vigente bajo la nueva proclamación de inmigración? Si ese es su caso preste mucha atención. El Departamento de Justicia ha anunciado que estará multando a empresas que si existe un inmigrante que puede demostrar que puede trabajar legalmente en los Estados Unidos y que aunque sea inmigrante o sea es decir no tenga residencia o ciudadanía pero si tiene un permiso de trabajo o tiene un permiso de trabajo vencido y es un permiso de trabajo elegible para la extensión de 540 días entonces ese empleador no puede despedir a la persona. Para más información sobre este tema se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!